¡Suscríbete al canal! Tenemos que hacer muchas cosas hoy. Quiero reunir más madera porque la mejora del establo sí la pusimos en el antepenúltimo capítulo, ¿vale? No el de ayer, sino el anterior, cuando estuvo acabando el verano. De hecho, el día antes, no mentira, el mismo día de lo de las medusas lunares, yo le pagué a Robin los 12.000 dineros, las 450 unidades de madera y las 150 de piedra, creo que era, y salió pues la herramienta esa sobre el establo, de que el establo está siendo, pues, reparado, mejorado. Pero al día siguiente ya no había nada, o al día siguiente o al siguiente, no recuerdo. Ya no había nada, ¿vale? El establo no estaba mejorado ni nada, o sea que ha sido un bug o la Robin me ha robado literalmente. Entonces, puede que se deba a que el establo estaba muy pegado a la izquierda y necesitase espacio para ser mejorado. Puede ser. Lo he movido a la derecha, bueno, tengo que moverlo a la derecha antes de mejorarlo, lo moveré un poquito a la derecha, a ver si así, pues, gana espacio, ¿no? Porque ha sido bastante extraño. Igual ha sido un bug del juego, sin más. Eh... Vámonos. Ah, y hay que terminar lo de las... lo de las... maderas nobles estas, ¿no? ¿Dónde están? Nos falta esto, ¿vale? Nos faltan nueve, que las vamos a encontrar, pues, ya mismo. Mira, tenemos para recoger todo esto. Tenemos ahí madera noble. Lo voy a picar. Los tocones estos de madera noble parece que salen cada día, lo cual es worth it, ¿eh? Bueno, cada día o cada X. Mira, dos de madera noble, está muy bien. Pa, 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 pa. Lo bueno es que ya por dinero... Lo bueno es que ya por dinero no es el problema, ¿vale? Hostia, les he cerrado... Espérate. Lo bueno es que ya dinero no es problema, ¿vale? Porque estoy ganando bastante dinero cada día, lo cual es bueno. Bueno, ¿ves? Igual, porque está pegado aquí a la izquierda, crea conflicto. ¿Me entendéis? Entonces lo moveré un poco a la izquierda. A la derecha, perdón. Vamos a ordinarlo, Paquitas, que esto les gusta. Qué rico, ¿no? Ahí está. Pues ya está. Paquitas felices. Estaba yo todo emocionado, macho, con pillar aquí ovejitas. Pum, pum. Para empezar ya, pues eso, generar aún más economía, pero... Vaya bug más tonto. Igual por esto, ¿veis? Por este camino por aquí, igual está bug, que no puede estar el establo ahí, tiene que estar más a la izquierda, no sé. Y ahora averiguaremos sin problema. Estos son groselas, ¿no? Uf, esto es dinerito, ¿eh? Lo bueno es que ya ha hecho crecer las plantas, por lo cual esto va a empezar a darme... Pum, bastante. Y esto, hay que hacerlo así. Y ya estaría, ¿no? Aquí no hay que recoger nada, aquí no hay que hacer nada, perfecto. Pues tenemos... Necesitamos... Eran 10, ¿no? Hostias. ¿Cómo hacemos esta vaina? ¿Cómo hacemos esta vaina, mis panas? ¿He hecho groselas aquí? Bueno, hay mucho todavía. Mermelada de melón. Mermelada de melón. Granadas, manzanas... A ver, ¿qué tenemos? Esto para el centro cívico, ¿eh? Porque no lo he puesto todavía. Mira, granadas. La manzana ya la he metido. Tampoco he metido la manzana. Otra manzanita. Luego, el trigo. ¿Tengo que meter una hogaza? Una hogaza. Tengo que meter 10. Vale, tengo que meter 10 en... ¿Dónde era? En tablón de anuncios. Era verdad, aquí. 10. ¿Pero puedo meter 10 de diferentes calidades? Es que yo creo que no puedo, ¿no? Porque tengo 9 de plata, 8 de oro, 3 de esto. Tendré que plantar más trigo, entonces. Y puedo guardar la fruta para los vinos, ¿verdad? Con esto. Voy a guardar la fruta. Pero espérate, no la voy a guardar ahí porque si no me hace... Bueno, sí puedo guardarla ahí mientras tanto. Porque creo que el cofre va cogiendo de izquierda a derecha. O sea, va cogiendo de aquí y para allá. Así que voy a guardar esto. Las groselas también son frutas, por lo cual las puedo utilizar también para hacer vino. Y poco más, ¿no? Elena tengo que guardarlo. ¿Me hace falta más trigo? Me hace falta más trigo, ¿no? Verás que no voy a poder guardar trigos de diferentes calidades. No me va a dejar. Entonces tendré que plantar más trigo. Y esperar a que salga. Vamos a intentarlo, pero vamos, lo dudo infinito, ¿eh? Dudo mucho que me deje meter el trigo. Bueno, como lo puedes estaquear de diferentes calidades... Bueno, ya veremos, a ver. Era aquí, ¿no? Ah, pues sí. Vale, pues estupendo, ¿no? Radiador. Mantiene a tus animales más calientes y felices durante el invierno. ¡Uh! Verdad, necesito de eso, tío. ¡Ay, mira! Granada, aquí. Pues me hace falta otra. Me hace falta otra. En la... en... Creo que era aquí. Me hace falta otra granada. Aquí era, ¿no? No, era el otro. Aquí. Me hace falta una granada, coño. Melocotón, naranja, salbaricoque, miel, queso de cabra, té... Acíste de trufa. Vale, me faltó una granada. No la traigo. Vamos a quitarnos cositas. ¿Dónde iba la trucha? ¿La trucha tigre? Es trucha tigre. Vale, pues esto lo vamos a guardar. O lo vendo. Es verdura el trigo. El heno lo tengo que guardar. El radiador también. Entonces, tengo que conseguir madera noble, madera normal. Y... Y farmearme eso. Los envases, los barriles y poco más. Lo sé que los barriles... Bueno, los barriles puedo ponerlos fuera mientras tanto. A los cutres, ¿sabes? Los barriles estarían guay en el sótano. Igual mejor la casa. Mejor la casa. Igual estaría bien mejorar la casa, ¿eh? Cristal de tierra. Piedra. Carbón. Ese creo que ya lo tengo. Eso ya lo tengo. Que es el gasco de enano. Cobre. Esa caca. Fangolita. Una roca de grano fino, hecha de antigua arcilla o barro. Todo esto lo tengo ya. Eso lo puedo vender o puedo guardarlo para hacerme un pequeño... Quiero hacer un pequeño museito, ¿eh? Vale. Tú, 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 tú. Quiero hacerme un pequeño museo más adelante. ¿En una cabaña? Tío, ¿esto por qué siga saliendo así? Vale, voy a guardarlo aquí. Voy a guardar uno, dos, tres, cuatro. Vale, todo lo demás vendo. ¿Debería guardar algo de aquí? El trigo... Sí. Quiero hacerme el molino, ¿vale? Espérate, cogete esto. Quiero poner a Robin a trabajar. Ay, mira, si me dejé groselas, hay por coger, ¿no? Ah, no, esas están vacías ya. Ahí no hay nada. Vale, eh... Quiero hacerme el molino. O sea, el telar. Quiero hacerme el telar. Primero, ¿qué me pides el telar? Madera, fibra vegetal. Ah, brea de pino. Brea de pino creo que es uno de estos, ¿no? Tengo que poner una resinera aquí. Ah, bueno, tengo que poner dos resineras. A ver, ¿qué necesito para las resineras? 80 maderas, 4 lingotes. ¿Tengo? Vale. Uno... ¿Cómo pasar, tío? Tengo que romper esto, ¿verdad? Esto fuera y esto fuera. Que creo que si no, no crecen, ¿no? Tienen que tenerse los torvos al lado. Vale. Estupendo. Vale, que salga eso de ahí. Ahora. Pues para el telar me falta la brea de pino. ¿La puedo comprar, la brea de pino? Supongo que no. Es que para el telar necesito esto para hacer lana. Para hacer telas, ¿no? Ah, pero para telas me hace falta lana. Vale, descartamos esto por ahora, entonces. Aceiteras. Aceite de trufas. Vale, me faltan trufas. No nos renta todavía por ahora, ¿no? Horno de carbón. Envasadoras. Podría ser unas cuantas envasadoras, pero no tengo carbón. Tengo que empezar a guardar el carbón en la de arriba para que no me lo consuma. ¿Ves? Porque me lo consume todo el carbón. El carbón que meto aquí. Al pozo, ¿eh? Y... Quiero hacer barriles. Resina de roble. Vale, tengo que guardar la resina de roble y la resina de pino, ¿no? La brea de pino. Voy a empezar a guardar todo eso. Madera, lingotes, lingotes. Vale. Pues sacamos una cosa y es... Vamos a guardar esto. Mételo por aquí. Entonces, estas cosas, chicos, ¿no puedo librarme de ellas por ahora o qué? Pues mételo todo, ¿no? Ah, está petado, ¿no? A ver. Está petado. Vale, pues supongo que voy a poner un radiador aquí. Ala. Calentitas. Y voy a ir a buscar la madera noble que me falta, ¿eh? ¿Qué no me falta? No me debe faltar mucha. ¿Por dónde era? Ah, por aquí abajo. Eh, el carro ambulante. Podemos ir a por el carro ambulante, ¿eh? Ah, mire, con madera podemos hacer carbón. Coño, no me acuerdo de eso. Es verdad. Con madera puedo hacer carbón. El carbón que me falte lo puedo hacer con la madera. Entonces tendré que ponerme a picar todo esto. A ver. Lote de oro, baba, erizo de mar, almuerzo de la suerte, melón, semillas de carambola, queso, sábalo. Espérate, ¿el sábalo? Amapolas, maíz. ¿El sábalo me faltaba? Creo que sí, ¿no? Míralo, sábalo. No sé dónde se pesca, pero me da igual. Ya está, ya he terminado eso. ¿Dónde está el bosque secreto aquí? Bien. Tum, tum, tan, tan. Vale, pico esto y nos vamos. Lo que no sé si me da la tiempo de llegar donde Robin. Creo que no, ¿eh? Robin cierra a las 17. O sea, tengo dos horas para llegar. Desde la mina... No sé yo si me da tiempo, ¿eh? Yo creo que no. Nada, ni de coña. Voy a picar madera. No me da el tiempo, ¿eh? Puedo tener una carbonera de esas, ¿vale? Funcionando constantemente. Echándole madera, ¿vale? Varias carboneras. Creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Tener varias carboneras de esas funcionando constantemente. Porque es que si no, tío, el carbón es muy complicado de conseguir. El carbón es como la arcilla. No está al mismo nivel de dificultad de conseguir que la arcilla. Pero es un coñazo conseguir carbón, tío. Tengo que mejorar el hacha a oro, por cierto. Para hacer esto un poquito más eficientemente. El hecho de recolectar madera. ¿Por qué tardamos un Cristo bendito? En recolectar cosas, ¿eh? Mira, a lo tonto voy además limpiando todo esto. Podríamos poner los estanques de peces aquí al lado del... Al lado del río, ¿no? Que harían bonitos. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí que no puede pasar? Ah, vale. Es como un límite, ¿no? Esto ya es como un límite. No me deja pasar. Aquí tampoco entiendo, ¿no? Vale, esto tampoco puedo picarlos. Este sí. Ah, no, tampoco. Vale, estos tres de aquí ya está. A lo tonto recojo bastante madera, ¿eh? Que no caiga el agua, que no caiga el agua. Gracias. No caigas para el otro lado, ¿eh? Por favor. Espérate. Háganme las cosas bien, por si acaso, ¿eh? Así. Igual caiga hacia el agua y todo lo que pierdo, ¿eh? Mira, pues puedo construir carboneras. ¿Cuánto cuestan? Lingotes de cobre. ¡Joder! ¡Con el puto cobre, chicos! De hecho, lo voy a hacer ya. Es coger este cofre. Y ponerlo aquí atrás, por ejemplo. Y luego rodear todo esto de carboneras. ¿Es feo? Sí. Lo acomodaré después también, ¿vale? Pero por ahora, mira. Voy a llenar todo esto de carbón. Que me hincha dar carbón eso, ¿eh? Aquí tengo que tirar esto. Esto, esto, esto. Voy a tirar el aceite también. Voy a llevar el pescado este. Ah, es un trocívico. Y ya terminamos el día por hoy. Tun, 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 tun. Tengo con urgencia que coger cobre, chavales. Tengo que tirarme todo un día picando cobre en la mina, ¿eh? Y sacar por lo menos 10 o 15 lingotes. Para poder hacer las estructuras que me hacen falta. O estaba pensando también tirarme un par de horas, chicos, fuera de cámara. Pasaron que sea dos o tres días recogiendo minerales, ¿vale? O sea, minerales. Cosas que me hacen falta. 30 de cebo. Bueno, gracias. Aquí nos falta atún, parro colorado. La tilapia era de primavera, ¿no? Ah, mira, el esturión. Podríamos pescar otro o esperar a que aquel se multiplique. Peces de lago, peces marinos, peces nocturnos. La anguila del lucio. El lucio creo que es en el río. De aquí al lado, si no me equivoco. Y la anguila es en el mar, ¿vale? Podría intentar ahora picar al lucio este. A ver, voy a mirarlo, chicos, un momento. Lucio. Está río Vallei. Un momentito. Eh, me he perdido, me he perdido. Vale, perdón. Está mirando un mensaje. Eh, papapapá. Es un pez que puedes encontrar en el río. Y en el estanque del lago durante el otoño cuando está lloviendo. Ah, cuando está lloviendo. Cuando, vale. Horario de 12 a 2. Lluvia. Ok. El lucio es con la lluvia. La anguila, si es que es la que se pesca en el mar de noche, ¿no? A ver. Si no me equivoco, la anguila se pesca en el mar de noche. Océano durante el primer día y el otoño solo durante la noche. Vale. Pues podríamos ir al mar a ver si la conseguimos, ¿eh? Y aprovechamos un poquito aquí la... Ah, por cierto, para los cofres. Me habéis dicho que utilice un mod. Me lo comentasteis. Que podría utilizar un mod. ¿Qué es esto? Ah, vale. Un mod que hace que los NPCs no rompan cofres. Gracias por el consejo, ¿vale? Luego lo descargo y lo meto. Y para el siguiente episodio ya lo tenemos y acomodamos bien esos cofres. Vamos a pescar desde aquí, como buenos marineros. Ahora sí vemos la anguila. Las armas estas... De verdad, tío. ¡Joder! Esta es la starfish, ¿no? No rebotes en el fondo, por Dios. Madre... ¡Pero madre mía, tío! De verdad. Dios bendito, tío. ¡Ah, coño! ¡Un super pepino! ¡Una variedad lila poco común del pepino! ¡Hostias! La madre que lo parió, ¿eh? Lo que me ha costado. Bueno, si no tengo energía. Chupa tu un helado. ¡Ay! Podría haber pillado lo de pesca más tres. La comida esa de pesca más tres. ¡Súper pepino, tío! ¿Otro super pepino? No, este es más fácil. La starfish. Nuevo récord, además. Venga, aquelita. No te hagas rogar, anda. Me quedan cuatro horas. Esta es una castaña, ¿no? Una carpa o algo de eso. Una anchoa. Una variedad poco común. Del pepino de mar. Súper raro, ¿no? Esta puede ser la anguila. Odio que la barra rebote de abajo, tío. ¡Otro super pepino! Dios, pero bueno. ¿Qué haces, Heria? Otro super pepino, tío. Vas a ver. ¡Chico! Me cago en... Me cago en todo, ¿eh? ¡Ay, por favor! Vamos a ver. Llevo cuatro basuras seguidas. Otro pespocho. Llevo ocho, ¿no? Nada, chicos. Voy a tener que irme, ¿eh? El último, el último. Algunos os da toque cuando tiro cosas útiles, según vosotros. O sea, ni menos que os referís a las algas y cosas así, ¿no? Esto no es útil, gente. Valen dos putos duros. O sea, puede... Puede ser útil en el sentido de que, bueno, me da energía, pero es que no la voy a usar. Para energía tengo ya el helado y tengo la comida, ¿sabes? O alguna fruta que me encuentre por ahí. O sea, no quiero utilizar el alga para comer. Porque soy muy perezoso. Entonces cojo y lo tiro. Y ya está. Ah, tengo que ir al herrero a ver si le puedo comprar cobre. Igual él me vende cobre. Menas de cobre. Y así me ahorro tener que buscarlas. Y carbón, creo que también me vende. Creo que sí. Creo que el herrero vende todo eso, ¿eh? Ese se va a su puto país. Qué racista suena eso, ¿no? Vete a tu puto país. El super pepino. No sé si valga para algo, ¿eh? Recolección nivel 7. Fertilizante de árboles. Semillas invernales. Totem de viaje. Montaña. Joder, mira. Mermelada de melón. 550 cada mermelada, la virgen. Claro, es que el melón es caro. 4.000 dineros, tío. Y esto es un día que saco poco, ¿sabes? Y esto ya es un día que saque poco. Un momento. Rafas de viento, vale. ¡Miren, miren, miren, miren! Ya tenemos eso. De hecho, el pepino, chicos... Voy a guardarlo para... Para multiplicarlo, ¿vale? Un estanque. Pero si no me equivoco, el super pepino vale para una cosa. Mira, 13 de carbón. Nice. Ojo. ¡Berenjena! Vámonos. Verdura. Una verdura pariente al tomate. Rica y saludable. Esto había que meterla, la berenjena, en el centro cívico, ¿verdad? Sí. Me lo acaba de marcar. Espérate, que me hace falta una manzana, ¿no? Ah, no, la manzana ya está. Una granada. La granada la tengo aquí. Ahí está. Déjala ahí, ya la recogeré. Centro cívico. Centro cívico. Esto no puedo... No entiendo por qué no me deja tirarlo, te lo juro. No me entiendo. Y tampoco puedo tirarlo al suelo, ¿sabes? No me deja tirarlo al suelo tampoco. En fin. Ahora coge eso. ¿Eso para qué era? ¿Era para construir el telar, era? Sí. Puedo construir telar, pero claro, me hace falta lana. Los super huevos, ¿eh? Vale, ahora voy a poner vosotras. Tranquilas. Tranquilas, amiguitas. Las hace felices que las ordeñen. Y bueno, a las vacas les gusta, ¿no? Leche XXL. ¿Cuántos corazones tienen? Tiene un corazón ya, ¿eh? La leche XXL va para el centro cívico también, ¿eh? ¿Y el queso? Al queso ya lo entregué, ¿no? Vale, estupendo, tío. Esto aquí. Y la lechita. Vale, estupendísimo. Pues tenemos tres cosas ya por el centro cívico. Poquito a poco lo vamos completando, tío. Es lo bueno. Que se puede ir haciendo poco a poco. Esa lila la voy a coger porque vale una pasta. Y cuando acabe el año, el día uno... Hostia, mira todo lo que hay aquí. Cuando acabe el año voy a coger todo lo que hay aquí dentro, ¿eh? A ver. Uf. 29. ¡Dios! Creo que si vendo todo esto... Dios, si vendo todo eso me forro, chaval. El 1 de enero lo hago, ¿eh? El 1 de enero, fíjate. El 1 de primavera. Cogí vendo todo eso. Vale, pum. Pum. Maravilloso. Entonces, aquí hay que tirar la mayonesa, mayonesa, el queso. Esto, esto, esto. Esto no. Esto. Y esto lo voy a guardar, ¿eh? Aquí. Voy a guardar las armas estas. El pupifish. Dámelo. Y la madera noble hay que entregarla ya. Ya lo tenemos todo, ¿no? Sí. La brea de pino. No, aquí no. Aquí. Ya le haremos uso. Ahora, esta cosa, si no me equivoco, os lo enseñaré que es para algo, ¿vale? Otra seta lila, pero esta no ha recogido ya. Joder, me he hincho a setas, loco. Otra seta lila aquí. Madre mía, me he hincho. Esto es una locura, ¿eh? Las setas lilas estas son una locura. Aquí no hay nada que recoger. No. Vamos a hacer una cosa. Y es. Ir al centro cívico primero. A dejar todo lo que tenemos en el inventario. Luego voy a intentarlo del super pepino. Es que tengo un vago recuerdo de una cosa. Que se utilizaba para el super pepino. Con el super pepino. Vale, berenjenas. ¿Dónde era? Vale, aquí me falta esto. Y nada más. Aquí la berenjena. Me falta el ñame que se está... El ñame está creciendo, ¿no? Lo hemos puesto. Igual que la calabaza. Y de aquí la leche. Aquí se quise. Vale, me falta un huevo de pato. Lana. Ok. Poquito a poco. He entregado todo. Vale. Bueno, espera. Voy donde Robin va a darle todo esto. Ok. 80. Ya está. A ver. 2000. Bueno. No está mal, ¿no? Mirad, me venden madera esto. Receta. Brasero. Ah, brasero de barril. ¿Quién me lo va a comprar? Construir edificios. Mirad. Yo esto ya lo había hecho. ¿Vale? Lo del establo grande ya lo había hecho. Y perdí toda la madera y perdí toda la piedra. Entonces me toca volver a reunir la madera y la piedra. Pero bueno, lo que voy a hacer es... Mejorar la casa. Quiero mejorar la casa. Ah, pero no tengo la madera. ¿Y cuánto me cuesta la madera? 450. ¿Cuánto sería? Creo que serían 4.500, ¿no? 4.500. Claro. 4.500 por 10. 4.500. 4.500 más 10.000. No me llega el dinero ni de coña. Pues nada. Mi prioridad realmente es el establo, chicos. Yo quiero mejorar el puto establo. Otra vez. Es que quiero meter más animales. O sea, es que es lo normal, ¿no? Pero me da mucho coraje haberlo mejorado y que el juego se haya bugueado, tío. Un montón de coraje. Porque el problema es que... El problema... El dinero no es el problema para mí. O sea, el dinero me da exactamente igual. Es los recursos que he gastado ahí. Voy a gastar 450 de madera que no veas, ¿eh? Que lo recolecto un momentito realmente. Pero yo qué sé, tío. Me da coraje. Es mi madera. Mira, el video de tu voz del pueblo empezó a fusionar de nuevo de la noche a la mañana. Es chisme viejo y ha llevado décadas sin fusionar. Es un misterio. ¿Tú qué tienes, por cierto? Mira, menas de cobre, 75. Bueno, 10 menas son 750, no es tanto. Hierro sí que es mucho. Carbón, no me hace falta. Voy a comprar de esto, ¿vale? Voy a comprar 50. Me da igual. Vale, a ver. Quiero ver una cosa. Y es que por aquí... ¿Dónde era? Claro, esto está cambiado con el expanded. Pero por aquí había un secreto. A ver si está por aquí arriba. Por algún casual. Había como una caja secreta. No, por ahí no puedo. Donde depositabas el super pepino y te daban un espantapájaros. ¿Verdad? Mira. Creo que es esa caja de ahí. ¿O no? Ah, igual es por detrás. Espérate. Os lo juro, ¿eh? O sea, antes, antes del expanded, la caja esa estaba al lado del museo. No, aquí tampoco puedo entrar. Pues no sé dónde estará ahora. Conejito. En serio, ¿eh? Había como una caja secreta, oculta, que hacías como una especie de caminito secreto. Y llegabas a una caja donde depositabas el super pepino y te daba un espantapájaro raro. O un muñeco, no sé. Algo te daban. Pero ya no la veo. No sé dónde está. No sé cómo hacerlo ahora. A ver si por aquí abajo. No. Pues no sé. Igual con el expanded lo han quitado. Pues no sé, chicos. Y aquí sigo sin poder entrar, ¿verdad? No. The door is locked. Hasta que pueda ir a las alcantarillas, que no recuerdo cómo se hace. Supongo que no podré entrar ahí. Hombre, Willy, compañero. ¿Qué haces aquí? Ah, vale. Supongo que no me queda otra que picar madera, ¿verdad? Para poder ampliar otra vez el establo. Voy a deforestar todo el puto bosque, ¿eh? Os lo digo. Me da igual. Estoy muy loco. Un momento, ¿eh? Espanta. Espanta. Espantapájaros, ¿vale? Os lo voy a mostrar. Espantapájaros raros. No, era un muñeco. ¿Raro? A ver. Disco raro. Museos, espantapájaros. Disco, artefactos, ¿eh? Museos, agobabas, festivales. Va, da igual. Da igual, chicos. Ya miraré luego fuera de cámara lo que más hacía eso. Voy a reunir maderita. ¿Esto por qué no puedo picarlo? Ah, es parte del escenario. Pues os voy a deforestar el puto bosque. Me da igual, estoy muy loco. Es que me quiero mejorar otra vez el establo. Quiero cabras. Que ahora llega el invierno y mi principal economía van a ser los animales, ¿eh? O sea, en el invierno lo que te da de comer son los animales. Porque no crece nada en invierno. A menos que tengas ya el invernadero construido. Que no recuerdo cómo se hacía eso. Y claro, necesitas economía para poder comprar el heno. Aunque, bueno, tampoco el heno es que sea tan caro. Quiero los barriles también. Para poder hacer vino. En fin, quiero muchas cosas, tío. Quiero muchas cosas y la vida no me da nada a mí. Pues el pepino me lo voy a comer. Buah, comerte un super pepino así. Eso tiene que ser venenoso, ¿no? Que el pepino de mar creo que es el animal ese. Que la gente lo coge y hace como que se masturba. Porque sueltan como un liquidito... Liquidito blanco y tal. Porque tiene forma de pene. Creo que es ese, ¿no? La gente lo coge y hace el mongolo. Buscadlo, buscadlo en YouTube. La gente los coge y hace como que se pajea, ¿sabes? ¡Hostias! Adiós toda la madera. ¡Pum! Buah, si tuviera el hacha de oro. Bueno, que en verdad puedo hacerlo, el hacha de oro, ¿eh? Son 10.000 dineros y 5 barras. O sea, pff. Y estoy utilizando bastante el hacha, así que... No, no es una mala inversión. No sería para nada una mala inversión el hacha de oro. Pero... Yo quiero mi establo, coño. Hola, Michi. Qué bien vive ese gato, ¿no? Qué bien vive ese gato. Vale, tengo ya la madera de sobra para el establo. ¿Hay alguna forma de conseguir madera? Bueno, yo supongo que más adelante, cuando te sobre el dinero, se la compras a Robin directamente, ¿no? Ya está. Le compras unidades ahí de a 10.000. Le compras de a 10.000 si te da la gana. Vale, estamos Guchi. Duerme con los ojos abiertos, ¿qué os pasa? Pues todo esto ya... Lo voy a... Lo voy a vender. Ha sido un día bastante provechoso, yo creo, ¿eh? Fuera. Hostia, ¿cuánta piedra era? Mejorar el establo. 150, ¿no? Buah, mira cuánto carbón tengo aquí ya. ¿Por qué son? Plop, plop. Vale. Esto lo voy a meter aquí, ¿vale? Quiero aún más carbón. Trabaja. Esta madera me la quedo. Esta sabio la voy a guardar. Y todo esto también. Y piedra... Hostia, me falta piedra. Tengo que ir a la mina otra vez a buscar piedra. Voy a tener que ir a la mina a buscar piedra, chicos. Porque la he gastado toda. Y mira que tenía muchísima, ¿eh? Mira que siempre tenía muchísima piedra. Vale, pues ya está. Ha sido un buen día, yo creo. Ah, pero hasta un momento. Voy a coger carbón. ¿Cuánto cuesta hacer uno de cobre? Ahí. Que se hagan las barritas. Que me hacen falta. Bueno. Ha sido un buen día, yo creo. Dios bendito. Mira, con todas lasetas que he recogido. 1.600, ¿eh? La mayonesa, la mermelada, no sé cuánto. Mayonesa, mayonesa dorada, el queso dorado. 2.22 con esto. Semillas. Mira las semillas. Bellotas. Valen dinero, ¿eh? 7.000 dineros. Es que se saca dinero de una forma tan absurda ya. Y eso es poco por ahora. Mañana, ráfagas de viento. Vale. Reina la salsa, ¿eh? Algo nuevo. Tortilla de maíz. ¿Cuántos de vosotros estáis comiéndoos un burrito precocinado y calentado en el microondas ahora mismo? Vergüenza debería daros. Para eso podría... ¿Cómo? Para eso podríais envolver las judías en un trapo viejo. Escuchad. Una vez hayáis probado mis tradicionales tortillas de maíz frescas, no querréis volver a probar las otras. Tortilla de maíz, qué rico. Hay que ampliar la casa para poder cocinar, chicos. Vamos. Vale, ya está, ¿no? Bueno, nos vamos a hinchar con todo este maíz. Lo que me gustaría mucho es hacer el sótano también. Que el sótano es la siguiente mejora de la casa y eso es caro. Es que en el sótano puedes meter un montón de barriles. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo maíz, por favor. ¡Hala! ¡Ah, coño! Gente, necesitaba de esto. ¡Ah, no, mentira! Esto no me hace falta. Aunque puedo plantar algo aquí, ¿eh? ¿Qué puedo plantar aquí, chicos? Para aprovechar este terreno. ¿Qué puedo plantar ahí para aprovecharlo, ya que lo tengo? Más groselas. Ahora voy en de pierre, a ver qué pillamos. Vale. ¡Wow! Huevos gordos ya, ¿eh? Huevos gordos dorados ya. Vámonos. ¿Qué hago con la regadera? ¿Qué hago con la regadera aquí? ¿Qué hago con la regadera aquí? Rico. A ver, ¿te apartas? Ahora. XXL de calidad plateada. Vámonos. Hala, a trabajar. Zeta lila, la quiero. La quiero. Ok. Yo creo que con todas esas Zetas igual saco 10.000 o más, ¿eh? Yo creo que por lo menos 10.000 o más saco ya con eso. Ah, quiero ir a ver a lo del tren. Chicos, que nunca hemos ido. Vamos a verlo. Es en la montaña, ¿eh? Vamos a ir a verlo, que nunca he ido. Hola, bonito. Vamos a ir a ver el tren, tío. ¿Qué más? Creo que... Suelta cosas el tren, creo, ¿eh? Por Dios. Qué difícil es pasar, coño. Ojo. ¿Esto qué es? ¿Esto es el albaricoque ese? Silvula salvaje. Ah, vale. Silvula salvaje, coño. Eso ya tengo. Mira el tren. No me digas que me lo he perdido. Me lo he perdido, tío. Pero, coño, que no me ha dado tiempo a llegar. Ay, mira. Es aquí, compañero. Ketra. She was a dear friend of mine. Ketra fue en mi casuya. Y se la conoció antes de entrar en la hermandad de los aventureros. Eh, aquí hay una lápida. Vale, se ha absorbido por la montaña. No me ha dado tiempo a llegar a ver el tren. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes llegar a verlo? Se supone que el tren suelta cosas, ¿eh? Cuando pasa. Porque no ha soltado ni mierda. Ah, por cierto. Para allí se llega. You wonder when the next train will come through a Stardew Valley. ¿Eh? Te preguntas cuando el próximo tren llegará a Stardew Valley, ¿no? Algo así. Es una caja vacía. Aquí vas a un sitio que creo que es la bruja. ¿Puedo echar algo en la caja esa? Yo que sé, una fibra vegetal. No. I don't know, baby. Pues a ver. Vamos a mejorar. ¿Me dará para mejorarme? Ahí va. ¡Voilá! My newest creation. Mi nueva creación. Es una cama deluxe, ¿no? Qué guapa. Está guapísima. ¿Robin? ¿Cuál es el punto de los cuatro postes? Me parece una forma ineficaz de utilizar los materiales. Se llama belleza, ¿no? O arte, o como quieras. Lo que necesito es un evento del 1.5, ¿no? Eh, Jerry, ven. Eh, mira esto. Es una cama, no sé cuánto, bla, bla. Gracias a la madera que me has dado, ¿no? Qué bonita. ¿Qué piensas? La cética del perfecto, por favor. Vale. Me imagino que estas decisiones que tomas afectan a la amistad, ¿no? De cada uno. Si nadie me necesita estar en la casa del perro o algo así, dicho. Ahora que tengo un prototipo, puedo empezar a venderlo. ¿Me la va a regalar? No he entendido muy bien eso último que ha dicho. Bueno, no lo he leído, realmente. A ver. Plantar interior. Sí, ahora lo tengo. ¿Por qué me sale como que no lo tengo? Cama doble roja de lujo. Sí. Me la va a regalar mi huevo, me la va a regalar. Ay, me la te puedo vender esto. Vale, entonces... ¿Le mejoro la casa, chicos? Es que prefiero mejorar esto, tío. Pero claro, vengo sin piedra, no tengo piedra. Y los doscientos de piedra son cuatro mil, creo, ¿no? Cuatro mil más doce mil no me llega. ¿Cuánto era? Doscientos de piedra. Lo que sí puedo hacer es coger la piedra que tengo en mi casa. Venir rápido. Y comprar lo que falta. Que creo que me faltan como cien, más o menos. Me da tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí que me da tiempo. Es que quiero mejorar eso, chicos. Quiero mejorar el establo. ¡Por segunda vez! Os recuerdo. El buen bug. ¿Cuánta piedra me falta? ¿Cuánta piedra tengo? Mejor dicho. Buah, me falta bastante, tío. El dinero me da igual, tío. Mora. Sí. No, bueno, eso quería... Ah, da igual. No, por culo. Vendo la madera también. Javier, ¿qué haces? No venden las cosas útiles. ¡Ay, Dios mío! Si lo hago por joderos también. Espérame, Robin, ¿eh? No dejes de trabajar. Eres muy vaga, tú. ¿No es la misma? Ah, no. Podría ser la misma persona. Me he rayado. Pues tengo que gastarme como unos dos mil y pico en piedra, ¿eh? Popin, popin, pom, pom. Vale, construir. Primero, voy a mover... ¿Vale? Antes de mejorar nada. Voy a moverlo. Voy a ponerlo aquí. ¿Vale? Yo creo que ahí no tienes problema, ¿no? Es más, voy a ponerlo aquí. ¿Vale? Por si acaso. Que hay un problema de bloqueo por detrás. ¿Ves? Esto yo ya lo he repetido. Esto ya yo lo he vivido. Yo esto ya lo he vivido. Pero bueno. Confiemos en que esta mujer de verdad haga lo que tiene que hacer. Voy a ir donde pierdo. Pillo unas 16 semillas de algo. Y para casa. ¿Quién eres tú? Caroline, ¿quién es esta? Hoy simplemente me relajaré y pensaré en positivo. Bien hecho. ¿Te tomas un día libre alguna vez? Yo no. Pero literal, ¿eh? No me tomo días libres yo. ¿De los directos? Sí. ¿De grabar? No. Vale. ¿Qué podemos plantar, chicos? ¿El ñame lo he plantado? Yo creo que sí que he plantado ñame, ¿no? Me suena que sí. Con el china me he plantado, pero... Un poco basurilla eso, ¿no? Con las groseras me puedo forrar. ¿Puedo plantar más trigo? ¿Debería plantar más trigo? Girasoles. ¡Ah! Quiero plantar un girasol. Amaranto. Eso no sé qué es. Mira, pues voy a hacer una cosa. Voy a plantar... ...cuatro girasoles. Tres hadas de estas. Y un amaranto. Yo qué sé, por los loles. Y por el centro cívico también. Popim, popim, pum, pum. Porque el girasol tienes que meterlo en el centro cívico. Y la... La rosa hada esa... ...le gusta mucho a mi waifu. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Popim, popim, pam, pam. Esto aquí, esto aquí. Esto aquí, aquí y aquí. Vale. Hostia, hacía un montón de tiempo que no usaba la regadera. Qué raro es. Vale, pues... Una. Dos. Tres. Cuatro. Una. Dos. Tres. Y una así random, ¿sabes? Queda un poco pochete. Hay cuatro huecos todavía, pero vamos. Me he quedado sin dinero, chicos. Me he quedado sin dinero. Igual compro algo mañana. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero voy a dejar la puta regadera que me está estorbando. Tengo que construir también... Tengo que construir también lo de los peces. Llevo diciéndolo un montón de episodios ya. Lo de los peces, lo de los peces. Llevo un montón de episodios con la mierda de los peces. ¿Esto qué es? Tengo que comprar un radiador para las gallinas, ¿verdad? Por este momento. ¿Tienen alguna queja las pocas? Muy feliz. Vale. ¿Esto qué es? Permitir embarazo. Ah, sí. Vale. Lo de embarazarse y tal solo puede ocurrir... Cuando el establo es más grande, creo que es. Con el mejorado, vamos. Papim, papim, pom, pom. ¿Quieres correr? ¡Ojo! Que han crecido ya los árboles. Te voy a poner una aquí. Dos. Vale. Voy a poner dos. Resineras de estas, ¿eh? Que era con madera. Era así, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Vale. ¡Buf! Necesito 70 de madera. Vale. ¿Qué es esto? ¡Mishi, ¿qué es eso ahí? Yo me la le doy así con el hacha. ¡Pum! ¡Muerto! Game over. ¡Mishi, tercero! Vas a coger frío. Vale. ¿Dónde está? Ok. Bueno, me quedo sin recursos de nada, ¿eh? Ni madera ni piedra. Ahora esto aquí. Y esto aquí. Y están creciendo... Uno, dos... Y tres árboles más. Pero bueno, por ahora... Ya está. Me voy a la cama. Por favor, que mañana esté... En construcción el puto establo. Por favor, ¿eh? Porque me pegó un tiro, tío. Me hago el maíz. Mira el queso y la mayonesa. Todo lo que me... Me dan dos mil y pico. Mira, me dan casi tres mil... La mayonesa y el queso. Cada día. Las putas setas. Las lilas, trescientos. Vale cada seta lila, ¿eh? Seis mil de dinero. Por favor, que esté el establo en construcción. Please. Que no se me buguee otra vez. Mañana. Día hermoso. A ver. Es temporada de moras. Hay arbustos por todo el campo. Rebosantes de frutos maduros. Sal y compruébalo. Bien. Esto es lo que os decía, ¿eh? El evento de las moras. Wow, una lila ahí. Un momento, a ver qué hay aquí. Estamos en temporada de moras. Los arbustos están repletos. ¿Puedes ayudarme? Linus es el vagabundo, ¿no? Por favor, que esto esté en construcción. A ver si es esta mujer aquí dentro. Vale, ahora sí. Ahora sí está trabajando esta mujer. Bien, ahora sí, chicos. Vale, igual era porque estaba, como os digo, igual estaba muy pegado aquí a la izquierda y se bugueó o algo, ¿sabéis? Puede ser. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chaito. 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 Chaito.